Bueno, bueno, bueno chicos, estamos en Legends of Spets Y vamos a ver quién nos espera Y bueno, ya estamos aquí Y lo que se trata es de que tenemos que ser un chico súper rápido Y así conseguir más Más Velocidad y como aquí dicen el chico más rápido del mundo Y creo que no le vamos a vencer al último Porque tiene 33, o sea, 377 millones tiene Bueno, pues creo que no le vamos a superar Así que vamos a hacer un pequeño timelapse Recogiendo cosas y volvemos Bueno chicos, seguimos a lo que estábamos y cuando empiece la carrera vamos a ver si no podemos ganarla Y obviamente ese parque de asuntos pasos no lo voy a poder conseguir porque está muy grueso Y no estoy listo velocidad para descalado y ahí poder irme a ver el cielo Pues eso Bueno, pues estoy listo para mi primer acárrago Estoy listo Ya estamos con ellos Voy a hacer más de los siete Estoy confiado Y ya estamos con ellos 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 No, no me cae nada. No me cae nada. Y para mi que nace nace 50 niveles. Sí, 50 niveles. Muy difíciles de encontrar niveles. Ya tengo 1000. Ya tengo 1000. Bueno... Bueno. Time lapse y... Ahora. Ya tengo 100. Ya tengo 100. Debería ir con el agresor. Que la leyenda ni subtraza. No me cae nada. Que le sueño. No me cae nada. No me cae nada. Seguimos mas. No me cae nada. No me cae nada. Bueno chicos, lo conseguimos ya otra vez, conseguimos un de 2000 y ya fui nivel 7 como ven ahí, y vamos a hacer otra carrera, si es que podemos ganarla, porque vamos a ganarla otra vez que te voy a hacer, y si, vamos a ver si te voy a ganar, ahora si podemos ganar, ganar no hay personas novatas pero, a ver si hay alguien que me puede ganar, yo no empiezo, empiezo, ya no me empiezo, no puedo vencer, no hay ni puna que no puedo vencer, Bueno, terminamos esta carrera y hacemos hasta 4000, ok, el time lapse empieza ahora, ¡Gracias! 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 Si, si! Y ahora si podemos tomar en mi parte, si.... Y bueno, a ver si... Bueno, a ver si... Bueno, ahí está 400 pasos. Y un poco. Voy a conseguirlo. Y un poco. Pero bueno, conseguirlo en el café. Lo importante. Y bueno, empiezo la carrera en 2-1. Y bueno. Y empiezo la carrera. Y creo que aquí ya sé que no va a haber nada. Ya está imposible que gane. Y hay uno más. Liento que yo. Tengo oportunidad de ganar. Bueno, por lo menos no he sido el último. Pero está súper bien. Y de que él podía llegar. Y no sea el último. Bueno, eso ha sido mucha suerte. Y pues... Voy a saltar aquí. Y a ver si me puedo comer en el segundo paso. Ni un poco. Ni saltando, pudo. Bueno, bueno. Para... En el siguiente vídeo. Prometo que... Voy a conseguir... Más velocidad que he conseguido hoy. Porque prometo para el siguiente vídeo. ¿Y cómo hago... Estas ediciones? Fantásticas. Pues... 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 Mi editor... Es... Filmora. Filmora es un buen... Un buen... Editor que puedes descargar en la Play Store. Y... También... Para tus vídeos. Haciendo... Como... Es... Esta edición que estás viendo aquí. Que... ¿Quién? Pues es la edición. Es con Filmora 11. O sea, con Filmora. Para... Para sus celulares. Si os queréis, que os calváis. Y pues... Gracias Filmora por... Patrocinar el vídeo. Y... Seguimos con el vídeo. Aquí es donde estamos. Esta vez vamos a conseguir el... A ver... Vamos a conseguir el... Portal. Es el que yo vi en un vídeo. De mi youtuber favorito. Ahí yo vi un portal... De nivel 20. Con nivel 15. Un portal de nivel 15. Que podías entrar. Pero... ¿Dónde está? Es el 50. 50 carreras. Yo no conocía. Ahí. Nivel 15. Esa... Esa cueva... Te llevaba... A un... Un nuevo migrador. Y... Os prometo... Que... Para próximos vídeos... Voy a subir... El... Un vídeo... Con... Toca Anae. Que va a ser... Increíble. Vamos a jugar... Un juego... Y... Hasta... Nadie... Juego... Jugarlo. Un juego muy... Un juego muy conocido... De... Roblox... Pero... Vamos a... Jugarlo... Y... También... Vamos a hacer... Muchas cosas... Y... Lo disfrutamos... Con... Ustedes... Haciéndolo... En... 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 Directo. Es mi primera vez... Haciendo un vídeo en directo. Pero... Vamos a jugar... Muchos juegos... Que no... Juego... Oigan... Y... Cuando... Conseguimos... 7000... Termina el vídeo... De que... Ya... Pasamos... Tiempo... Ya... Que no quiero... Tanta edición... Ya sé que es un vídeo corto... Pero... Para la próxima... Prometo que... Voy a hacer un vídeo... De 30 minutos... Que os va a encantar... Y... Vamos a subir... Y... De 30 minutos... Que os va a encantar... Y... Pues bueno... Este ha sido el vídeo de hoy... Así que nos despedimos... Y... Chao... 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 Chao...